Eres sirena y gaviota, gacela y paloma, villa de San Pedro Eres la rosa fragante, la perla gigante del sur malagueño Eres moruna y cristiana y tienes ganadas las puertas del cielo Porque recoge en tu brazo a todo el que llega pidiendo consuelo San Pedro huele a sal y sabe a jara y romero Es como un beso de azúcar que un enamorado dejó en el ingenio Eres la estrella de mar que se refleja en el cielo Bueno pues que alegría encontrarnos con nuestra artista preferida Y que la vemos aquí en la feria muy guapa como siempre Porque ella siempre va, vamos, hoy siempre va impecable Y que le tenemos que dar una buena porque después de tu trayectoria Que te den ese reconocimiento, esos premios Cuéntanos como ha sido esta participación en la feria nacional Sí, la verdad que bueno, saludo a todos aquí en la feria de San Pedro Tan bonita como todos los otoños Estoy muy contenta por el paso en el programa de Ven a Cenar Conmigo En la cadena 4 La verdad que ha sido una experiencia muy bonita Saben conocer la música Y lo más bonito de todo ha sido que me ha escrito gente de toda España De todos los lugares, Tenerife, doy un beso a toda la gente Porque me ha dicho Ana, tienes un carisma y un cariño especial Y traspasa todo, nos llega a los corazones Y eso es lo que más me ha gustado Ha sido una experiencia muy bonita Y me llevo ese gran premio, por supuesto que sí Muy contenta ¿Cómo ves la feria de San Pedro? La feria de San Pedro la veo como siempre ideal Cada vez mejor Con más casetas, con más ambiente Con más amplitud y con muchas ganas de divertirse Eso es lo más importante de todo Y dice, la canción dice Llego a la feria, que ole, llego a la feria Llego a la feria San Pedro en otoño, que ole, llego a la feria San Pedro en otoño, que ole, llego a la feria Y hago en la feria, y se ponen alegres Que ole, la gente seria Y se ponen alegres, que ole, la gente seria Vámonos, dice así Gloria bendita, San Pedro en primavera Que ole, Gloria bendita San Pedro en primavera, que ole, las penas quita Que vale un poco, sí, de verdad En arte, en simpatía, en buena amiga En una gran profesional De verdad que va a ser una feliz feria Y que nos veamos muy prontito Que me tienes que contar más cosas Cuando tú quieras, yo voy a las tardes con Elena Contigo con Pepe y lo que queráis Gloria bendita para San Pedro Un beso de Ana y Antonella Besos Hablamos con un querido amigo Y además un gran profesional De lo que es el mundo de los vinos Y de la hostelería La verdad es que es una persona Un gran relaciones públicas Una persona que hace amigo Donde quiera que esté Porque, bueno, realmente Como es, él había que clonarlo Porque muchas personas Debían de ser como él Tener ese corazón que tiene Y aquí apoyando la feria Que todos los años viene Porque el año pasado también estuvimos juntos Además, señor Zambrano ¿Qué tal? Que está muy bien ¿Y tú qué tal, guapa? Estás guapísima Porque es verdad que hacía tiempo Que no te veía Y me ha hecho ilusión Sí, porque estoy un poquito liado Estoy yendo a Málaga Yendo y viniendo todos los días Pero bien, no puedo desperdiciar La oportunidad de venir A la feria de San Pedro Que me encanta Bueno, no sé si has tenido tiempo De ver todas las casetas O todo el ambiente Pero lo poco que has visto Que te ha parecido Me ha encantado Acabo de llegar de Málaga Y nada, pues empezaré a verla A verme contigo Y nada Y ahora iremos a ver todas las casetas Y a dar una vueltecita por aquí Bueno, la verdad es que la feria Es uno de los atractivos No sé para usted, señor Zambrano Pero la verdad es que ver a amigos Que nos vemos en todo el año Y que nos vemos aquí en la feria Bueno, pues es una de las partes importantes Por supuesto que sí Hombre, te encuentras con muchísima gente Que llevas tiempo sin ver Porque cada uno tenemos nuestro trabajo Pero muy bien Te lo pasas muy bien Besas a gente Saludas a gente Y muy bien Tenemos que mandar un saludo Por si nos vea A través de internet A la señora Zambrano A doña Isabel Que es también un encanto de persona Con un gran corazón también Y que le mandamos un beso desde aquí Desde la feria Desde la feria, por supuesto Ya está en Santa Cruz de Tenerife Con temas de su negocio De sus cosas Pero bien Nos lo estamos pasando muy bien Y le mandamos un besito Beso Isabel Que si no vienes Vamos a Tenerife a verte Besito Venga, muchas gracias Y en el sabor de las olas Del verde, del campo, del cielo en la noche Y en el sabor del verano Y de una mañana De abrir con sus flores Eres del salto a la playa Puñados de harina Que es yo un molinero El tesoro que se muere Bueno, hablamos con los concejales También este equipo de gobierno Apoyando desde el primer día A la feria de San Pedro Y también lo hemos visto En la procesión Y hemos visto que es elegante Porque claro El día realmente era Es el día grande Hombre, es el día grande de San Pedro Y yo desde aquí Lo primero que quiero felicitar A todos los sanpedreños Por el día de San Pedro Alcántara Y decir que bueno Que hay que estar No solo elegante Sino que hay que estar En la Santa Misa Con toda la soledad que ha tenido En la procesión Y yo creo que siempre Al lado de San Pedro Porque se lo merecen Tanto los que viven en San Pedro Como todos aquellos Que disfrutamos de San Pedro Día a día Con la gente maravillosa Que tiene Muchas gracias Gracias a vosotros Hablamos con doña Carmina Muñoz También elegantísima En esta feria Que es el día grande El día del patrón Ahí gay y elegante Vestida Como va ella Bueno Carmina Tú siempre Viste muy bien Muy elegante Y para cada ocasión Así que ¿Cómo está viviendo Esta feria? Pues mira Fenomenal Elena Porque ayer vine Un ratito Tenía que recoger A mis niños por la tarde Pero hoy me Hoy me he quedado de libre Me he puesto mi traje Que lo he planchado O sea queda estupendo Y a vivir la feria de San Pedro Porque la verdad Es que es bonita Está fantásticamente hecha La verdad es que No se puede pedir más Las casetas están muy Compenetradas unas con otras Y yo creo que es una caseta estupenda Enhorabuena al equipo de gobierno Y bueno Y a vivirla hasta el domingo ¿No? Espero que ya no llueve Que disfrute de la feria De verdad Guapísima Pues muchas gracias Muchas gracias a vosotros Muchas gracias Hablamos con el señor Deo Que también se une A esta festividad Del santo patrón Y que nos da mucha alegría Saludarnos Por lo cual también Me gustaría que dijera Unas palabras Buenos días Sí bueno pues Primero saludos a todos Muchas gracias La verdad que sí Siempre el día del patrón Pues me gusta acercarme aquí A San Pedro A saludar a muchos amigos Que tengo Y a acompañarlos en este día En esta festividad Tan importante para la localidad Siempre es un placer Estar aquí con todos vosotros Bueno la verdad es que San Pedro está creciendo Creciendo, creciendo Es una ciudad Que la que toma protagonismo También turísticamente Sí bueno La verdad es que En los últimos años Se está viendo un crecimiento Bastante sostenible Y atractivo De lo que es San Pedro Se está convirtiendo también En un enclave Pues maravilloso A nivel turístico A nivel de infraestructura Y todas las cuestiones Que estamos viendo Pues avanzamos bastante Y bueno Hay que disfrutar De todas estas cuestiones Y hoy pues Estar con todos los amigos Con todos los que dirán Sanpedreños Y acompañarlos En este día tan especial Para ellos Y para todos nosotros Muchísimas gracias Y feliz feria Venga igualmente Gracias Bueno también saludamos A nuestra querida Carmen Fiedra Que siempre ha estado En el mundo de la moda Siempre ha vestido A la dama A la reina De toda la vida Y que siempre ha presentado Cosas tan bonitas Desfiles Y la verdad es que nos encanta Porque hablamos de la feria Y siempre nos acordamos de ti De Carmen Fiedra ¿Por qué será? Pues será por algo bueno Porque la verdad es que Vosotros habéis hecho Que se consolide Mi historia de costura En el flamenco Porque yo realmente Me dedico a novia A fiesta A madrina Pero el flamenco Ya se ha convertido En una parte importantísima De mi vida Y la verdad es que siempre Y este año no Porque mi madre ha muerto Hace muy poquito tiempo Hace dos meses Entonces siempre he estrenado Traje en la feria de San Pedro Porque yo le cogí Muchísimo cariño A esta feria Desde que llegué a Marbella Y me lo he pasado muy bien Estupendamente Siempre Y antes venía A lo mejor más días O no sé Pero este año He venido nada más que un día Aunque me hubiera gustado Venir más Y yo quiero darle la enhorabuena A todos los sanpedreños A todos los marbelleros Porque está todo precioso Es una feria espectacular Y la gente se lo pasa muy bien aquí Ya que es la última de la temporada Y además Como siempre Ha llovido Ha llovido un poco Pero ha llovido mejor Que el año pasado También es tradición También es tradición Y yo estoy muy contenta Estando aquí con todos Viendo Acompañando Y disfrutando un poquito Gracias Carlos Por tus palabras Feliz Feria Que lo siento Que soy Soy conmigo siempre maravilloso Don Ricardo Arran Que he dejado hoy sus tareas Del hotel De su club de tenis Para saludar a los sanpedreños Y celebrar juntos Este día tan grande Que es el día del santo patrón Que me alegro mucho saludarles También a vosotros ¿Cómo se vive la feria este día? Usted también se hacía todo el año La verdad que es una maravilla Porque ayer lloviendo Y hoy resulta que un día maravilloso Para celebrar el día mejor de la feria La verdad que ha tenido un verano duro Diríamos en ocupación turística Porque ha sido Diría usted Un balance Ahora que estamos en otoño De cómo ha sido El verano Bueno Ha habido sus pros Y sus contras Yo creo que ha sido Un buen verano En cuanto a ocupación Lo que sí que es verdad Que necesitamos Buscar una Una clientela Un poco más Más especializada En lo que es la marca Marbella Y su entorno O sea No podemos Llenar Marbella Como si fuera un veridor Necesitamos Volver otra vez A la Marbella de siempre Bueno El triángulo este ¿No? Que fundó usted Cierto día Que siga funcionando Con esa energía Bueno Yo creo que sí Yo creo que Marbella En este momento Junto con Estepone Benavis Aquí tenemos al alcalde detrás Pues yo creo que Es un poco El futuro De la marca Marbella Y el futuro Del turismo de calidad No solamente en España Yo creo que también en Europa Que disfruten De esta feria Y lo felicitamos Por su trabajo Todo el año Esa gran labor turística Que hace también Que es muy importante Muchas gracias a vosotros Bueno Por fin Podemos hablar Con el turista Cárdenas de San Pedro Que ha transcurrido ya Este es el cuarto día Y aún no habíamos tenido tiempo De hablar con él Pero bueno Así es mejor Porque así Hacemos un poco De balance De cómo está transcurriendo La feria Desde el día de los fuegos Tantas cosas bonitas Que hemos vivido Rafa Y la verdad Es que hay gente Que me la compare Incluso con la de Sevilla Me ha dicho Pero si es que esto Tiene más nivel Que la de Sevilla Bueno intenté bailar Bueno intenté bailar Una sevillana Que no es otra cosa En fin No muy bien La verdad muy bien Ha estado un poquito flojita Porque es que Viene un fin de semana Muy duro Es que tenemos jueves Tenemos viernes Tenemos sábado Es que nos quedan Tres días de feria De los más grandes El día anterior Ha estado un poquillo flojo El martes El miércoles La lluvia También la deslució Un poco Pero hoy la feria Está empetada Llena de gente Yo vengo Hemos terminado la procesión Vengo andando por las calles Todos los bares Todos los restaurantes Están llenos Que es de lo que se trata De que la gente De estos días Salga a divertirse A alegrarse A pasarlo bien Y en fin Y ahí estamos Y luego también Estos dos días Compartiendo la comida Con nuestros mayores Y la verdad es que Me ha llevado una grata impresión Porque están encantados Con la caseta nueva Que le hemos hecho este año Con el decorado Con la comida En fin La verdad es que Cuando las cosas salen bien Pues uno se alegra No espera uno nada más Para eso está Para trabajar Y luego bueno Pues pedirle a la gente De nuestro pueblo Que salga a la calle Que venga por aquí Que a la gente De nuestro pueblo Y quien nos vea La comarca Que San Pedro Siempre es bien agradecido Con toda la gente Que llega Nos gusta la fiesta Nos gusta la farándula En fin Para que venga todo el mundo A disfrutar de esta gran feria La feria Realmente es una cosa Nuestra de tradición Pero es que Para fomentar turismo También es muy importante Porque es que se unen Los extranjeros Y se sienten ya También San Pedro y Andaluz Había hoy Un montón Un grupo muy numeroso De extranjeros Hoy también disfrutando De nuestra tradición Además les llama Muchísimo la atención De ver a la gente Vestida de faralaje Con los trajes de faralaje Se paran Hacen fotos Los niños En fin Yo creo que es Otro potencial Que tenemos Yo creo que la feria Nuestra En un mes de octubre Vamos a decir Que estamos fuera De temporada Casi fuera de temporada No hay muchas fiestas Entre finalización Del mes de agosto Y el comienzo De las navidades Yo creo que la feria De San Pedro Encaja En un tiempo Muy especial Aunque nos venga A visitar la lluvia De vez en cuando Que también forma parte De la feria De San Pedro Y este año Ya está con nosotros Pero en fin Yo creo que nosotros La toleramos Sin ningún problema Puede venir un poquito Un poquito Y si es de noche De madruga Mejor Y ya está Como ha pasado esta vez Dejamos que disfrutes Con tu familia De este día tan importante Para San Pedro Que haría del patrón Del santo patrón Muchas gracias Por atendernos Y feliz feria Como decíamos Algunos de los hermanos Del santo patrón Para nosotros Empieza un año Hoy es el comienzo Del año nuevo Porque ya estamos esperando El santo patrón Del año siguiente Del año que viene Por lo tanto Desearos a todos Que paséis un feliz día De San Pedro de Alcántara Y aquí estamos Para recibiros A todos los que nos puedan oír Y que nos puedan ver Para que vengan a pasar Un buen rato con nosotros Muchas gracias A ustedes Saludamos A Gema de Cultura Que viene guapísima Además Con un traje de diseño Como siempre Que saca unos modelos Que yo creo Que bueno Que son también La expectación Del público Que asista a esta procesión Y que nos gusta verlo todo 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 en general Muy bien Muchas gracias Primero Me gusta que os guste El vestido Porque la verdad Es que todos los años Lo hago Porque además Es una cosa que me gusta Es una tradición familiar Y bueno La verdad que En este caso Este año Está teniendo mucho éxito Hablame de la diseñadora Bueno Una diseñadora sevillana Una chica joven Que va a todas las pasarelas De Simov y demás Se llama Ana Morón Y la verdad es que He trabajado con ella este año Y estupendo La verdad El resultado está aquí La feria es una cultura Porque es nuestras tradiciones Y hay que fomentarla ¿Cómo ves este año? Desde el punto de vista También de la consejería Bueno Yo lo veo Desde que estamos en esta ubicación La verdad es que la Feria de San Pedro Siempre ha tenido mucha participación Eso es así La gente está deseando Que llegue la semana grande Para salir a la calle Porque además Es una fecha de unión Entre la familia Entre los amigos La verdad es que Estamos aquí en este nuevo recinto Hace tres años Pues cada año va a más Porque además Es una zona Donde están diferenciadas Las casetas Los cacharritos Las barras Y yo creo que Puede acercarse todo el mundo Todos los públicos Y la verdad que Todo el mundo contento Además hoy más Que es el día grande Que como te digo Se ven muchísimas familias Muchísimos amigos Pues con todas las casetas llenas Y comiendo en la feria Ya también un día Esperados a los conciertos Porque habéis traído Bueno Muy buenos artistas Como es Bustamante Y siempre así Que a mí me encanta Así es Bueno yo creo que Bustamante Va a ser Como digamos El cabeza de cartel Cuando es un festival Cuando hablamos así Porque la verdad Es que viene mucha gente Desde fuera De otros pueblos También a ver Lo que también hace Que al final se queden Y consuman en las casetas Y que haya todavía Más ambiente en las ferias Yo creo que en este caso Hay que agradecer La labor que hace La delegación de fiesta Porque esto La feria la va a hacer fiesta Donde está Mariguerra Y yo creo que hay que agradecerle A ella el trabajo que hace Además todos los años Con unos conciertos de gran calidad Muchas gracias Y feliz feria Y feliz día de Santo Patrón Y a vosotros Gracias El Duarenal Bueno amenizan Esta velada Esta feria En la caseta De Sion Sanpedreña Animando muchísimo Y ahora van a empezar Le quedan unos minutos Y lo vamos a coger rápidamente Para que manden un saludo A todo el mundo Como oficia Siempre tenéis que saludar Porque siempre está ahí Y esta es la realidad La verdad que sí Que llevamos ya 28 años Haciendo feria de día Aquí en San Pedro Y bueno Este año un año más Que Un día fantástico Para la procesión Día de San Pedro Y yo creo que es el día grande Que es el día grande De San Pedro Y va a ser un día fantástico Muy bien Oye Invitamos a toda la gente De San Pedro Y los que no son de San Pedro Y que aman San Pedro Que son muchísimos Que se vengan a disfrutar La feria Que además hoy En el día grande Luce un sol espléndido Después de la tempestad Siempre viene la calma Hace un día maravilloso El sol viene achicharrando Veniros a disfrutar la feria Que esto está ambientadísimo Así que Bienvenidos todos Aquí estamos echando de menos Ya vuestra música Pero ya mismo estamos ahí Ya liados con San Pedro Huele a azar Que será La que vamos a abrir hoy Porque puesto que es El día grande de San Pedro Tendremos que abrir El paso doble Y bueno Y aquí estamos hasta las 11 Con nuestro amigo Wally Y vamos compaginando Una hora él Y otra nosotros Y estamos aquí Hasta las 10 y media A las 11 de la noche Desde ahora que empezamos A las 3 y media A las 4 Muchísimas gracias ¡Feliz feria! A vosotros Bienvenidos todos El sueño que en una noche Pinto en esta tierra El parque del vuelo Tiene el sabor De las olas Del verde Del campo Del cielo En la noche Tiene el sabor Del verano Y de una mañana De abrir Con sus flores Eres del salto A la playa Puñados de harina Que hecho un molinero El tesoro Que se encuentra El que regresa De nuevo A su pueblo San Pedro San Pedro huele a sal Y sabe a jala y romero Bueno aquí entre amigos Hablando de la feria Bueno hoy es un día Que está a tope Porque hoy ya está muy bueno El sol pica ¿Eh? Y que lo estamos pasando muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo es la feria? Pues estupendo Hoy día nos acompaña el tiempo Que hace un día maravilloso Hemos estado de procesión Con el santo patrón Y ahora mismo aquí En la caseta del Partido Socialista Disfrutando Y tomando unas copitas Y pasando el día Como no puede ser de otra manera Que aparte de los partidos políticos Aparte de eso Desea el PSOE o el que sea Que aquí tenéis una gastronomía buenísima Los callos están muy buenos El arroz muy bueno Que aquí está todo muy bueno Que me agradezco Así estamos Es el día de San Pedro Estamos todos contentísimos Celebrando nuestra fiesta El santo patrón Y que esperamos que venga mucha gente a la feria Que la feria es para disfrutar Para divertirse Y para pasarlo bien Muchas gracias Bueno la verdad Si que se caracteriza también la feria nargo Es porque aumenta también un poquito La convulsión de los cardos Los cardos aquí Y los grupos del puchero Es también un aliciente Por el calor Que ya hace mucha calor Que deja de llover Esperemos que ya no llueva más Bueno monte Lo que es ir por monte Surtir a todo Todo el tema de cerveza Todo el tema de manzanilla Todas las casetas Están con Cruzcampo Que lo llevo este año aquí Con Arte ¿Por qué tanta gente os demanda? ¿Por qué tantas personas Quieren que les surtáis vosotras? Hacemos un distribuidor En lo cual llevamos de todo Llevamos desde la cerveza Llevamos el agua Llevamos la manzanilla Y el repostero cuando quiere Viene lo que quiere Que se les sirva todo Un proveedor que les sirva de todo Y que estamos las 24 horas Como me han llamado Estamos repartiendo Hoy festivo Y estamos repartiendo Esta noche se quedaron sin barriles La municipal Para varias casetas Y hoy te he repartido primero ahora Y aparte del trabajo ¿Cómo te lo pasas? Ahora pues ya nos ves Estamos aquí ¿no? Estamos ahora tranquilos Luchaditos Y nada Y a servir A pasarlo bien Gracias y feliz día Saludos a mi querida Pepi Montes Saludos a Pepi Ahora la recogeremos Bueno y después de la procesión Por supuesto Tenemos un poquito que celebrar este día Y lo hacemos también En esta barra De esta caseta Con el señor Bernal Y los simpatizantes y amigos Y la verdad que yo tengo que decir Que aparte de que sea una caseta Determinada con un partido Pero que la gastronomía que hay aquí La verdad que buenísima es Hay buena comida Hay buen servicio Hay buena gente Aunque sea del Partido Socialista Tenemos amigos Y no solamente viene en nuestra caseta La gente del Partido Socialista Viene la gente de San Pedro Bueno y de otros sitios Que vienen a visitarnos Y eso para nosotros es muy gratificante Porque quiere decir que Independientemente De los ideales políticos de cada uno Pues hay un aprecio personal Y eso siempre es muy bonito Bueno y ustedes lo habéis Visto en primera persona Que estáis viendo Que no solamente hay gente Afillado a los partidos Sino que hay gente Que hasta votan a otras cosas Pero se sienten a gusto En nuestra caseta Y eso para nosotros es muy importante Es que vemos el ambiente Y es el ambiente de feria que queremos Así que de verdad Bernal Que aparte de todo lo que haya que decir De otras cosas Lo primero como dijiste El primer día en la feria Y a disfrutarla Bueno las ferias de todo Y las hacemos entre todos Y es un lugar de encuentro De amistades Y que tenemos que venir a disfrutarla Y por eso Hay que aprovechar Todos los huecos para pasarlo bien Y este es un momento adecuado Y un día adecuado para ellos Gracias Bueno Y también es el día Contra el cáncer de mama Que son todos los días del año Pero se pone un específico Para que a ninguno se nos olvide Así que mucha investigación Que todas las instituciones Pongan mucho dinero para investigar Mucha prevención Que no se nos olvide Y que el cáncer de mama También es una cosa de hombres No solo de mujeres Y que ojalá Sé que el porcentaje de curación Muy alto Pero ojalá en poco tiempo Este es radicado Y pasa a la historia Estrella de mar Que se refleja en el cielo El sueño que en una noche Pinto en esta tierra El mar que me duelo San Pedro huele a sal Y sabe a jala y romero Es como un beso de azúcar Que un enamorado Deo en el ingenio Eres la estrella de mar Que se refleja en el cielo El sueño que en una noche Pinto en esta tierra El mar que me duelo